En esta semana, relacionada a transformación cultural y gestión del cambio, veremos lo que es un entorno buka. ¿Pero qué es un entorno buka? Son entornos donde las empresas tienen que adaptarse a los cambios. La ambigüedad en estos nos obliga a trabajar en el ahora, en la forma como tenemos que modificar nuestros comportamientos organizacionales con cara al futuro, pero nos obliga a tener mayor foco en las personas, las cuales deben estar preparadas a adaptar rápidamente los cambios tecnológicos. ¿De dónde vienen las siglas buka? Pues corresponden a las siglas relacionadas en inglés a volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y cada una de ellas nos obliga a reaccionar de una manera distinta. En el caso de volatilidad, adaptarnos a las nuevas realidades y a los escenarios de negocio. La incertidumbre, a proponer asociaciones de valor donde tengamos sinergia de las partes que apoyen y suben a la organización. La complejidad, asegurarnos que nuestras decisiones de trabajo estén orientadas a los objetivos y los enfoques claros y una comunicación clara. Y la ambigüedad, anticiparnos y adaptarnos. ¿Qué ejemplos tenemos actualmente? Los centros comerciales de nuestro país, que han tenido que colocar cámaras de temperatura con monitoreo en tiempo real a comparación de la toma manual. La digitalización y la transformación digital ha ingresado en los campos de salud en mayor medida este año y en lo que corresponde a las empresas público-privadas. Otro ejemplo es la asistencia remota, también en centros comerciales y en algunos restaurantes, donde se aprecian robots para la entrega de alimentos. Esto permite el distanciamiento social y la utilización de la tecnología. Y en cuanto a la pregunta, ¿consideras que en tu organización ha estado en un entorno buka y cómo ha afrontado este entorno? Como cierre te quiero dejar algunos comentarios. En entornos buka es importante el desarrollo de las personas y la colaboración entre las partes. Se tiene mayor énfasis en lo que corresponde a la gestión de personas. El construir equipos capaces de trabajar bajo presión en entornos rápidos e impredecibles, como lo son ahora, donde la comunicación clara es clave para la de estos entornos. Gracias. 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 Gracias.